De aquel papel de las culpas que tú guardas en tu halcoba Hazme la suma, pues que yo somos amantes Para bien o para mal Ciertas heridas de espinadas provoca el no saber Cortar las flores y no que ellas sean traicioneras En el espiral de la madrugada que solo hallo en tu mirada Una sensación comparable con el mar En el umbral de mi pensamiento Te asomas a cada instante Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma En el papel de las culpas Hazme la suma